¿Qué pasa gente? Aquí está el comentario de un nuevo episodio de Empire Total War y continuamos intentando anexionarnos la península de Anatolia a nuestro territorio Ese es nuestro objetivo y eso es lo que vamos a intentar en el día de hoy ya que en el episodio anterior fallamos Fallamos y eso es porque nos reventaron los ejércitos que teníamos ahí en la península de Anatolia Nos han reventado ya prácticamente dos ejércitos, los malatíes, madre del amor hermoso Eso sí, en cuanto nos hagamos con esa región ya tendremos una ciudad grande ahí desde la cual lanzar nuestros ejércitos, yo creo que va a venir muy bien tener esa posición Va a venir muy bien sobre todo para lanzar las tropas contra el Imperio Otomano Ahí están, ahí están, esto es lo que me temía yo Esto es lo que me temía yo que pasase, ya ha pasado, vale Bueno, pues venga, al lío Toquemos madera para que no nos sacan por la espalda como pasó en el episodio anterior que nos salían las tropas de refuerzo por la espalda y eso trastocaba toda nuestra estrategia Una estrategia que al final se basaba en el cuerpo a cuerpo Pero bueno, así es Empire Vale Quitamos una ciudad en todo el medio Yo creo que aquí Yo creo que aquí mejor Tenemos cinco regimientos de... cinco dotaciones de artillería y fijaros que apenas tenemos cañones Así que como podéis ver apenas tienen tropas Apenas tienen tropas Venga, vosotros por aquí Voy a dejar estos por aquí por el medio Vale Y estos que vayan juntos Vale, a ver Vosotros Control uno Venga Hombre, hombre Hombre, por la espalda Sí señor Sí señor, joder Sí señor, hombre Pues nada Pues nada Aguantarse Aguantarse Mira que grande el mapa, eh Mira todo el terreno que tienen para aparecer Pues no, macho Por la espalda Por la espalda Mira Bueno, pues Por aquí va a venir el ejército de la ciudad Que va a ser más numeroso que el que tenemos aquí enfrente Así que Se va a complicar Yo esta batalla no la veo ganada, eh A mí me la daban por ganada, pero Yo esto no veo que vayamos a ganarlo La van a ver ¿Pero qué hacéis, coño? ¿Disparar a las tropas que estén dentro del rango de disparo? ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Se nos ha amado con llaves de chipa! ¡Buena! Esto lo podemos Expulsar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que son ciudadanos armados, cojones! ¡Que esos huyen, vamos! En cuanto cargas ¡Venga, salí de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Cheta, dura de tropas tiene la Confederación Marata Me cago en Dios ¡Venga, anda! Luego que aguantan, tío Luego jugamos nosotros con ella y son un mojón ¡La madre que me parió! Este ya no se puede poner en posición de cuadro No sé por qué Supongo que son pocas tropas Son exactamente el mismo número de tropas que habían antes Pero bueno ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, venir aquí a apoyar a estos Porque es que estos Pobres desgraciados No van a poder con ellos Venga Veníos por aquí Venga Otros por aquí A ver, la caballería más grande Esta Tú O sea, por estos Tú fuera, tú fuera, tú fuera, tú fuera Todos los demás Aquí Deprisa El resto de caballería Lo voy a dejar por aquí Nada, tío Si es que Si es que Si es que va mucho más rápido que yo, tío Si es que vienen al cuerpo a cuerpo Es que esta gente viene al cuerpo a cuerpo, tío Es que no quieren hacer otra cosa que no sea cuerpo a cuerpo No quieren hacer otra cosa que no sea puto cuerpo a cuerpo, tío Y son muy pesados, tío Son muy pesados, joder ¿Por qué están estos para huir? Me están huyendo, tío Me están huyendo Y no sé aún ni por qué No sé Ay, por favor Como odio esto del Empire, tío Como lo odio esto del Empire Lo odio muchísimo que me haga esto, tío Qué gilibatallas, tío De verdad, pero qué gilibatallas, macho Qué gilibatallas, tío De verdad, qué gilibatallas Batallas de mierda, macho Batallas de mierda, macho De verdad, tío La puta mierda de batallas, tío Tú fuera, tú fuera, tú fuera ¿Dónde está toda mi caballería? Quedan 20 todavía, chaval 20 quedan todavía Vamos, por favor, a acabar con ellos A mí por aquí A por estos Tú A por estos Vosotros menos vosotros A por estos Vamos, 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 vamos El enemigo muerto No, no, que no se vayan No van a oír Cuatro gatos van a oír Tío, de verdad Yo es que A ver, yo lo siento Pero es que A mí, no sé vosotros Pero Esto de que las batallas Todas las batallas Se resuelvan siempre con un Ahora, venga Cuerpo a cuerpo Ni estrategia ni nada Cuerpo a cuerpo Hay todo Al pelotón Al mogollón Hay todos juntos Y a darse palos O sea, me parece Me parece de verdad Unas batallas Feísimas, tío De ver O sea, lo chulo que estaría Una batalla bien hecha Bien planificada Con estrategia Con movimiento de los regimientos Nada macho, tío Es que siempre igual Por favor Qué horror Tienes que estar siempre Con el mismo tipo de batalla De cuerpo a cuerpo Me da coraje Por eso, tío Nada, lo he ido ya Ahí está Fuera Ay, tío Bueno, nada Otra batalla fea Otra batalla horrorosa Me quedan 300 tropas Joder, me cago en Dios Macho Fuera No sé si es que ya no les quedaban Más turnos O qué Creo que sí Que le quedaban algún turno más Pero bueno Joder, me ponen Como se ponen ahí Para que no pueda No pueda desembarcar Carta de condiciones Bueno, ahora voy Ahora voy, coño Me está mal Carta de condiciones Y acabo de entrar en la ciudad Me cago en mi vida Dame un momentito Vale Eh Te puedo tirar todo más por culo Y poner edificios occidentales Ya tengo que te digo Es que no sé si cuenta para algo Creo que no cuenta de nada Ah, mira, se han reorganizado Se han podido reorganizar un poco Bien, hombre Bien ¿Os acordaréis que les habíamos dado A reorganizarse? Pasad tantos turnos Que les ha dado tiempo A reorganizarse un poco Está bien, hombre Eso está bien Las tropas que tienen ahí Los otomanos La virgen Vale Los demás edificios Me valen todo Solamente quitar este Una flota aquí De los británicos Así For the win Vale Tú para acá Eso es Vale Pues vamos a pasar ya de turno Eh A ver, no puedo decir Que si me he de pagar impuestos Vale Poco a poco Que vaya esto Mejorando Este territorio Como podéis fijar Aquí en el mapa Nos da un control Ya sobre el mar negro Casi absoluto De todas formas Siguen pudiendo pasar Por el estrecho Porque no tenemos Nada ahí para proteger Temos que llevar Una flota O algo, tío Pero es que claro No tenemos Puertos No tenemos puertos Bueno Próximo objetivo El imperio otomano Porque si no Como podéis ver El juego se nos Se nos cuelga Se nos atasca En cada turno Del imperio otomano Madre mía Madre mía Seguro que quito Seguro que quito ahora La esta Y mueve Pero bueno Bueno pues ya parece Que están moviendo Por fin Están moviendo Por fin Están moviendo Estarán bastante Tien Estarán mucho No hombre No tanto como horas y horas Pero joder Se ha tirado Al menos ahí Cinco minutos Sin Sin avanzar Nada El juego Pero bueno A ver Vamos a mandar Esta gente Por aquí Infiltrarte Vale Revuelta a trabajadores Vamos a comer los huevos Vale que os pario A ver Vamos a poner aquí Iglesia A convertir a toda esta gente A la religión única Y verdadera Vale Aquí no sé Como ya vamos a hacer esto La verdad No sé si podría yo Pasar aquí el estrecho No sé Sí Sí podría pasar Sí No sé si me dejarían pasar Con varias tropas O solamente un regimiento Pero bueno Ya veremos Tú por acá Vale Ahora esta gente ¿Dónde lo traemos? ¿Lo traemos aquí directamente? Es que claro Es que sin Es que sin Esto No Vamos a traerlo aquí Es que sin Solamente un ejército ¿Por qué no? ¿Por qué no lo traes? Venga Vale Venga Bueno Todo eso se está haciendo Que aquí por cierto Que aquí por cierto Me faltarían Tres Bueno Tres Eso vamos a hacer todo Porque vamos a hacer Otro ejército más aquí Para apoyar La invasión De Estambul Que es ahí a donde tenemos que ir Y a donde no tenemos que dirigir Eh Bueno Todos los demás Aquí también se ha quemado Esto Bueno Esto no lo han quemado Creo Esto no se ha quemado No lo han quemado ¿Cuánto cuesta? 600 O sea Pero me lo van a destruir otra vez Es que es absurdo Paso Para España que sobrevive a duras penas Ahí con Con Lombardía Nápoles Y Sicilia Y Cerdeña Pero que están ahí Nada más que pues eso Esperando a que vengan a matarlas A rematarlas Otra cosa En España ya no puede hacer más Vale Pero no han tardado tanto Edificio construido Vale Rebelión Como era de esperar Vale Morra ya Venga Organizar Fuera Acabar con las rebeliones Hace que al final Consiga un más rápidamente Consiga un más rápidamente Contentar a las clases bajas Es como Vale Hemos captado el mensaje De que Vais a asesinar A cada rebelde A cada vez que nos revelemos Pues entonces Nos rendimos Básicamente es eso Lo que se puede dar a entender Bueno va A ver A ver si avanza rápido También esta vez Imperio Tomano Nos tiene aquí Un buen rato Esperando Bien No sé si no No creo que no se ataca La confederación barata No tiene ejército Realmente Vale Este gentil hombre Me lo han puesto Muy lejos Tiene que venir Ahí Vale rasgo Vale tú También aquí Vale Informe de reclutamiento Perfecto Informe de construcción Perfecto Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vale Este es comercial Pero bueno va Te lo compro Vale a ver Vale no sé si nos quedaría eso Nos quedarían Tres más Tres más Vale Pues por aquí estaría Por aquí estaría Ya van concentrando aquí Un ejército Poco a poco Lo que pasa es que No sé si van a venir A directamente atacar O si van a venir A sediarnos Vamos a llevar esto Para acá Vale Y pasamos Pero toma no Vale bien Bueno Es que como objetivo Tenemos eso Ahora mismo A ver si nos atacan Nah nos asedian Que pusis Tío Que pusis Papus y yo Que siempre asedio Vale Vale ya podemos aquí Investigar No Aquí Venirnos aquí Venirnos A ver Pero la verdad es que lo que queremos Es lo de los barcos Joder Lo de los barcos Eso ¿Dónde está eso? Eso es Esto Venga Solicitar paz Que le de 23.000 Pero Pero estáis flipados Vosotros ¿O qué? No te voy a dar 23.000 Pavos Macho ¿De qué vas? Ciudad asediada Y fideconstruida Vale Bueno Pues habrá que salir ¿No? Hay que jugarlo Bueno Se viene batalla La verdad es que me da una pereza Jugar batallas Contra ciertas facciones Entre ellas Esta Como se hace en barata Muchísima pereza Tío Por la forma que tienen De jugar Pero bueno Hay que hacerlo No Colocarnos por aquí Vale Otros colocados por ahí Si Y ahora Casi todos Tienen que venir ya Aquí Estos tres Vamos a colocarlos por aquí No creo que Intenten subir murallas Dado que no necesitan Subir murallas Pero como no es seguro Como no es seguro Vale Bueno vamos a probar esto Vamos a probar esta Esta posición Así es Colocar las tropas así Bueno Acabaría todo junto En verdad Bueno Puedo traerme esta Voy a traer Tres por aquí Y este lo voy a dejar Por aquí Para cuando huyan Vale Venga Montañita Yuhuu La montañita Que bien Está el límite Tío Está todo lleno de zonas Así como es Montañosa Y demás Y no No me dejan Vale Bueno Cuento con vosotros Vale Van a venir estos A por mi caballería Seguro Para tratar De interceptar Y que no pueda Acabar con sus cañones No tiene la opción De parar De disparar No sé por qué Pero bueno Espero que no disparen No Cuidado Cuidado eh Disparéis Estos siguen disparando Bugeado eh Bugeado no Lo siguiente Vamos 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 Y tú fíjate Dónde se van Tío Es que da una pereza Macho Es que da una pereza, tío Cogen y se van Donde Cristo ha perdido la llave, macho Bueno, pues me han roto la muralla Joder, y es que ahora ¿Dónde coño me pongo, macho? ¿Ahora dónde me pongo? Pues claro, se han subido a la montaña Se han subido a la montaña y están al otro lado de la loma Pues maravilloso Maravilloso, oye Y mirad, y si subo los cañones aquí, tengo una muralla A proteger a esta gente Claro que sí Joder, tío, de verdad, macho Todo mal, macho, todo mal El escenario está pensado nada más que en mi contra, tío Está pensado en mi contra este escenario ahora mismo ¿Cómo juega con el desnivel? Qué cabronazos son, tío Qué pasa, que se están pegando tanto al borde prácticamente Se van a pegar al final tanto al borde que no voy a poder hacer absolutamente nada A ver, espera, 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 espera Esto lo estoy haciendo mal, ¿ves? Me estoy calentando y ya estoy haciendo malos movimientos ¿Qué pasa, tío? No lo estoy haciendo malos ¿Qué pasa, tío? No lo estoy haciendo malos Bueno, pues nada, pues Pues cruzado, venga Pues cruzado, ya está, yo lo pongo así recto Pues me lo ponen cruzado, pues bueno Vale, pues a ver Pues tendré que aguantar, ¿verdad? Vaya tela, macho Nada, nada, que está hiper bugueado, tío Ya está, está hiper bugueado Deshacer ¿Veis? Ahora que ya sí que funciona Por eso odio hacer grupos, tío En este juego ¿Veis? Venga, anda Pues es que ya digo, no voy a poder perseguirlos Porque se están colocando estos tan cerca De los bordes que Que va a ser, bueno No todos Pero bueno, van a huir rápidamente No van a dar tiempo a perseguirlos Pero ni de broma me va a dar tiempo Bueno, esta gente ya va a disfrutar de dispararme No Vamos deprisa Que lentos son coño Estos van andando Estos van andando Estos no se ponen con los cañones Bueno pues este ejercito va a acabar otra vez de reventadisimo tio pero reventadisimo Que pesados Todo lo que viene tio Este flanco esta Perdidisimo Normalmente no vienen eh Pero en esta partida se han decidido venir A por mi No les hacemos huir No les hacemos huir Estos han huido Pero estos no Porque si estos son peores que esos Estos han huido Quietos Vamos Joder macho La puta dificultad macho Que hacen que Que es imposible hacerle subir Joder No Cuerpo a cuerpo Vosotros abajo Vosotros abajo Vamos 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 Es que son otros 160 Más aquí Tío Vamos 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 A lo que cuesta Cinco regimientos Para uno de elefantes Cuesta muchisimo Tío Vamos Venga 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 Para quien pueda, venga. Vosotros tres. Por aquí. No os pegáis con esos, coño. Que con esos no os pegáis. A estos, a estos. A por estos, venga. Así es que, cara, es que son muchísimos ahí. A por esos. A ver, cañones. Cuidadito, anda, cuidadito. Que veo que me la vais a liar a mí. Vosotros. Por aquí. Vosotros quietos. Vosotros avanzad. Vosotros avanzad. Vale. Vale. Para, cuerpo a cuerpo. Si están aquí al cuerpo a cuerpo. Por cuerpo, cuerpo. Venga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, va. Aquí, 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 aquí. Aboyadme ahí, que si no... Al final me hacen huir. Vale, estoy con estos. Al final estoy aniquilando muchísimas tropas, eh. Pero muchísimas tropas de estos. Estos van a huir. Estos van a huir. Estos van a huir, sí o sí. Venga, va. Veníos para acá. Me voy a ir a por esos, anda. Aquí no queda nada. Vosotros también. Vale, bueno, creo que no queda mucho, por no decir nada. Solamente quedan los cañones de aquí y estaría. No, 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 no. Aniquiladlos. Aniquiladlos, no que caminéis a su lado, cojones. Joder, macho. Que le cuesta, macho, a la... A la vía perseguirlos, de verdad. Siempre hay que caminar a su lado, joder. Bueno, estos están ya muertos también. Ahí están. Ahí quedan ocho también. Ahí quedan dos. Vale. Bueno. Reventadísimos están, eh. Han acabado reventadísimos. Vale, fíjate que han quedado 83 nada más. Hemos perdido tropas porque es normal. Porque estas bateas son de perder tropas. Pero bueno. Se nos ha dado bastante, bastante bien. A ver. Vamos a darle otra vez. Para que se reorganicen las tropas que hemos perdido ahora. Bueno, de verdad debería salir a por estos. Y rematarlos. Antes de que me empiecen a quemar todo. Ahí está. No por culo. Vale, a ver. Aquí vamos a necesitar edificios de la felicidad. Sí, voy a quitar esto. Y vamos a ponerlo otro mejor. Por favor. Definitivamente. Por ejemplo, vamos a poner punto final yoga de este episodio. Poco a poco iremos avanzando también hacia acá. Traeré algún ejército para protegernos en esta zona de aquí. Para que no entren por la península. Y otros dos los tendré aquí para ir capturando esto. También me imagino que utilizaré nuestra alianza con Austria para avanzar también desde sus territorios. Pero bueno. Ya lo veremos en próximos episodios. Intentaremos también hacer la flota. Aquí está el mar negro. Y vamos a ver qué tal sale. Nos dejamos like y compartís si os gusta. Dejar comentarios con vuestros consejos. Suscríbelos para más. No olvides de la campanita para notificaciones. Y si queréis, ya sabéis, seguidme en las redes sociales que encontréis en la descripción de cada vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. Y a cuidarse. Adiós.